Una enseñanza que el Señor me ha regalado, la escuché y pues quería compartirla con ustedes en esta mañana. Verso 5, dice la palabra del Señor de esta manera. Les digo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquí al respondiendo desde dentro dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarte y dártelos. Dios, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vamos a pedirle al Señor que nos hable de esta mañana. Y quiero predicar en esta segunda, en este segundo culto, bajo el tema, una oración de universidad. Amén. Amén. Una oración de universidad. Vamos a pedirle al Señor que nos hable de esta mañana. Que podamos comprender que es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Conociendo de que Jesús es nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos hable una vez más. Señor Jesús que estás en el Señor. Pedimos Señor que nos hable de esta mañana. Pedimos Señor que nos hable de esta mañana. En días anteriores tuvimos una enseñanza muy básica, pero muy hermosa acerca de la oración. ¿Se acuerdan hermanos? Amén. Estuvimos hablando de la oración. Estuvimos hablando cómo se ora. Estuvimos hablando dónde se ora. Estuvimos hablando de la oración privada y la oración pública, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? A ver, le pregunto. ¿Cuál es la oración pública? La que se hace en la pobreza. Basándonos en Santiago. En el libro de Santiago que dice, si alguno está enfermo, pide oración. Si alguno cometiera el pecado, ya lo han sancionado en la iglesia, que lo hagan puré. Y la oración eficaz y justo, porque la oración eficaz y justo, puede ser la oración pública. La oración privada, es la oración que alimenta a nuestra vida. Amén. Pero hay que entender que el cristiano no puede fortalecerse por medio de oraciones públicas. Porque eso indica que usted oraría en la iglesia. Si usted ora de oraciones públicas, al que va, oren por mí. Y sí, hermano, oraremos por usted. Pero nadie mejor que usted puede orar por usted. Amén. Ah, oran por mi hijo. Oraremos por su hijo. Pero nadie mejor que su hijo puede orar por sí. Hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Nosotros oramos. Pero Dios es el que hace la oración. Amén. Y nuestra oración debe ser eficaz. Amén. La oración no, 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 no tiene ningún tiempo predeterminado. ¿Cuánto tiempo oró Elías para que cayera a fuego del cielo? ¿Cuánto tiempo oró esta oración? Y cayó en fuego del cielo. ¿Cuánto tiempo oraron los profetas de Baal y Dios? Mediodía. Mediodía. Que van a entender que no es el tiempo. Es la eficacia de la oración. En esta mañana, yo quiero que hablemos un poco acerca de la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro tiene dos partes. Una parte que nosotros conocemos y que es la que todas las culturas la repiten y la repiten, pero no la entienden. Esta primera parte del Padre Nuestro. Esta primera parte del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Sabes lo decimos todos? ¿Sabes lo decimos todos? No es un monólogo. Cuando tú entres a orar, tú tienes que saber que tú te vas a encontrar con tu papá. ¿Amén? Porque es padre el nuestro. Tu papá está en el cielo. Y tú vas a comunicarte con tu Dios. Como en la educación directa, tierra, cielo. Alcubrida. Su nombre es santificado. Por eso es que nosotros cuando lo metemos en la presencia del Señor. Muchos no quieren entrar en la presencia del Señor. Porque dicen, no, es que yo soy pecador. Entonces usted, el rezo. Dios te salve María y tiene heredas de gracia. Señor, contigo en Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿Por qué? Ruega por los pecadores. María tiene que rogar por los pecadores. Porque los pecadores saben que Dios es un Dios santo. Y como supuestamente María es santa, entonces la única que puede hablar con Dios es María. Porque los hombres son pecadores. Ese es el concepto de la oración. Santificado sea tu nombre. Si yo voy a llegar a la presencia de Dios, Dios es el que purifica. Aleluya. Aleluya, Dios. Aleluya, Dios. Eso dijo el santista. Examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón. Y ve si es mi camino de perversidad. Y guíame por el camino en ella. Cuando tú me metes a la presencia de Dios, la gloria de Dios te santifica. Amén. Por Dios. Amén. Amén. Una alabanza al Señor. Amén. Por Dios. ¿Vente usted cómo va cambiando el concepto del Padre Nuestro? Venga nosotros tu reino. Hágas en tu voluntad en el cielo, así mismo en la tierra. ¿Qué le está diciendo usted a Dios ahí? Señor. Si en el cielo todo es perfecto. Que esa perfección se haga en mi vida. ¿Vente usted? Que ya hasta las peticiones cambian de sentido. Amén. Mucha gente viene aquí y llora, ay Señor. Yo quiero ese trabajo. Yo lo quiero, 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 yo lo quiero y yo lo quiero. Hay cristianos entre comillas que se le acercan a Dios y le dicen, Señor le exijo que me dé ese trabajo. Así de atrevidos son. Lo curioso es de que se olvidan de que el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es decir, si el cielo es perfecto, porque todo lo que Dios hace es perfecto. La voluntad de Dios en mi vida sí o sí va a ser perfecta. ¿Es verdad o no? Un alabanza al Señor. Por lo tanto, yo quiero en esta mañana decirles que la oración del Padre Nuestro es una oración personalizada. ¿Por qué? Sigue diciendo. El Padre Nuestro de cada día da la oración. Por un momento. ¿A qué se refiere su Padre? La Palabra, su presencia, su Espíritu, su voz. Gloria a Dios, la gloria. Es que cuando entra en la presencia de Dios, ustedes tienen que salir de ahí llenito de la gloria. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Porque dice, el pan nuestro de cada día, el pan nuestro, sí, sí. La comida de mañana, la comida. No, 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 el sí no es el pan. Porque antes de que comience el Padre Nuestro dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidan. O sea, ¿usted cree que Dios no sabe que usted no tiene trabajo? ¿Usted no sabe de que antes de que usted le pida a Dios un trabajo, Dios ya lo sabe? ¿Usted no cree que Dios sabe que sus hijos están en conversación, que su marido no quiere saber nada de Dios? ¿Usted no cree eso? Dios lo sabe. Personalmente yo opino una cosa. Yo soy de esas personas. Que me digan las cosas cuatro, cinco, seis veces. Yo no sé si a usted le gusta que le digan las cosas cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez veces. Que le diga yo a la hermana, a la hermana mi, a la hermana mi, a la hermana Lidia. Regálenme la Biblia. 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 ¿Cuánto más Dios que todo el día, Señor, esto, 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 Hermano. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes de que usted lo pida, yo ya sé que lo que tú necesitas, tranquilo. Tú vienes a orar, es para llenarte de mi presencia. Así es, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdona nuestras ofensas. Por favor, perdónanos. Si en algún momento hemos fallado, Señor, indícame en qué hemos fallado. Queremos ser mejores. Amén, amén. ¿No es usted que oración? Así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Por lo tanto, Dios nos da lo que nosotros damos. ¿Usted no es capaz de perdonar? Gloria a Dios. Usted va a tener resentimiento toda su vida. Usted no va a poder avanzar. La depresión va a tomar posesión de su vida. La amargura va a tomar posesión de su vida. La alegría se va a desaparecer. Y la tristeza va a ensombrecer su vida. Pero uno cuando perdona, uno es sano. Amén. Y perdona. Porque te perdona. Olvida. ¿Usted se imagina a Cristo juzgándonos todos los días? Pues no te voy a bendecir porque hiciste esto. No te voy a dar el trabajo porque hiciste esto, esto, esto y lo otro. ¿Cuándo Jesucristo ha hecho eso? Nunca. Porque Él nos perdonó y olvidó todos nuestros hijos. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y por medio de la oración tenemos que hacerlo, hermano. Por lo tanto, yo quiero en esta mañana decirles en el nombre de Jesús, que la oración del Padre Nuestro es para que usted se fortalezca. Es para que usted se hagan mal. Ahora, continuamos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Esa es una oración primaria. La primera parte del Padre Nuestro es el yo. Bendíceme, ayúdame, fortaléceme, restaúrame, perdóname, ayúdame, todo me. Lo dice Jesús. Y les voy a dar la segunda parte de la oración. Una oración de universidad. Imagínense que llega su mejor amigo a la una de la mañana y le dice, amigo, dame tres panes. Que tengo aquí un vecino que me llegó y me está pidiendo comida y no tengo que darle de comer. Y yo, por lo tanto, acudí a ti para que tú me dieras esos panes que necesito. El amigo le podría decir dos cosas. Ven mañana a las ocho de la mañana. Que estoy levantado y trabajado y te lo puedo dar. Oh, no me falte el respeto y vayas a otra casa. Si yo llego a la una de la mañana a su casa. Y timbro su casa. A esa hora. De seguro que lo encuentro acostado a su casa. De seguro. A no ser de que usted esté en vigila y lo encuentre aquí en vigila. Hermano. Por y adiós. Hermano. Deme un pancito, por favor. ¡Aleluya! ¿Será que usted separe? Amén. Tengo hambre. Necesito que estuviéramos. Tres de la mañana toco yo su puerta, hermano. Mi mujer está en la clínica. Acumpe. ¿Qué hago? Así es la oración. Gloria a Dios. Trasgochar. Llorar. Preocuparse. Con la necesidad de otro. Y aquí es donde la oración cambia de sentido. Yo siento a Dios que te muestran. Amén. Yo soy de esas personas, hermano. Yo, personalmente, a mí tengo una relación con Dios. Para mí es muy pequeño. A mí me pasan cosas extrañas. Yo estoy acostado una o dos de la mañana y hay algo. Dios me pone en el corazón una persona y yo no puedo dormir. No puedo dormir. Dios me despierte y me tengo que ir a mi despacho a arrodillarme a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Señor, Señor, ¿cuál es tu familia? Señor, guarde este hermano, guarde este hermano. Señor, fótal, este hermano. y no pido nada para mí. Señor, este hermano, este hermano. Y de un momento a otro ustedes me disculparán porque si Dios me inquieta yo los llamaré a esa hora hermano como está y me he encontrado con muchas sorpresas porque es el espíritu que te inquieta no duermas porque hay alguien que no está yo siento la presencia ¿sabes por qué? porque hay gente que necesita que tú llores por ellos hay gente que necesita que tú te trasnoches pidiéndole a Dios ayúdalo, bendícelo fortalécelo, guárdalo protégelo un día Dios tocó mi corazón nunca yo había hecho eso nunca estaba llorando y Dios me dijo ora por hermano y hermano y empecé a orar por este hombre y se acuerdan se acuerdan de su internet que sepa que hay un pastor que ora por él me puse a orar y se ve que oró el corazón y yo decía Señor detrás de ese corazón de piedra hay un vacío que sólo tú puedes llenar cuánta gente en el mundo está así y tú teniéndolo todo en Cristo gloria a Dios teniendo su bendición teniendo su poder teniendo su provisión teniendo su alegría teniendo su victoria descansa descansa bendijo esta noche y el otro ¿cuántos hemos llorado por estos 33 años? ¿cuántos padres van a dormir en esta noche? y nosotros acostados en una cama amigo amigo de esta noche amigo se me murió mi hijo amigo mi esposa se murió amigo mis hijos me dejaron me quedé solo ayúdame aquí en la iglesia hermano no podemos ser egocéntricos en nuestra oración nuestra oración tiene que ser Señor bendice a mi hermano fortalece a mi hermano cuando usted esté en la iglesia o en su trabajo Señor bendice no guarda hermano y créame que la oración eficaz del gusto puede mucho en el cielo nos vamos a encontrar con muchas sorpresas en el cielo usted se va a encontrar con gente que le va a decir hermanito ¿está usted bien? sí hermano ¿por qué? no porque es que tal día de tal mes de tal año Dios me despertó para orar por usted quería preguntarle ¿Dios lo guardó? sí hermano ese día Dios venía en el coche y yo sentí como si un coche me iba a estrellar pero yo no sé qué pasó y Dios me guardó ay hermanos que llore hermanos pero según una simpatizante llorando pastor no soy feliz lo intento todo y fracaso pastor todo lo que hago no me satisface todos mis amigos me dejaron me voy a una fiesta y no me siento feliz ayúdenme yo que no voy a ir pues nada que Dios la bendiga que no por ella porque ella necesita ayuda y aquí yo siento por el Espíritu de Dios que hay más de un hermano que necesita ayuda y no podemos pasar desapercibidos a la necesidad de nuestro Padre a veces nos desahogamos nosotros por nuestras necesidades Señor yo yo el Padre nuestro el pan de día claro tu presencia Señor si si hay uno que no puede ni comer que necesita del abrazo de alguien necesita de la oración de alguien vamos a colocarnos en el Espíritu amén gracias 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 si hay algún hermano en esta mañana que sienta orar por alguien que está aquí en el puede movilizarse hacia una distancia y orar por el Espíritu ¿hay alguien que sienta en su corazón orar por alguien en esta mente aquí está el Señor lo puede hacer muy bien aquí está la presencia del Espíritu Santo aquí hay hermanos que oran de su con los otros el Espíritu Santo que es el Espíritu Santo el Espíritu